Esta tarde vamos a platicar un poquito de un tema que se vincula con lo que acabamos de conmemorar, que es el primer aniversario de este trágico, horroroso terremoto que vivimos en 2017. Fue un mes terrible porque se juntó con dos temblores y la serie de consecuencias que estamos viviendo incluso hasta ahora. Parte de lo que descubrimos entonces es la inexistencia de información verídica al día para saber dónde estamos parados, dónde vivimos y dónde vamos a querer vivir cada uno de nosotros. Creo que eso no implica que nos mudamos, que nadie va a moverse por eso, pero sí creo que podemos tomar decisiones a partir de la información que necesitamos saber todos. Eso que nos han ocultado durante tanto tiempo. Pero en esa perspectiva que de repente es muy pesimista, porque pues la verdad, ni modo de no serlo, también yo creo que vale la pena rescatar lo que es muy valioso y son algunas experiencias muy lúcidas, muy emblemáticas de nuestra ciudad, ciudad de México hermosísima, de ciudadanía rescatando sus espacios públicos. Y en ese sentido, bueno, ahorita estamos en la Plaza Valentín Gómez Farías de todo mi corazón, porque aquí está el Instituto Mora, donde yo trabajo desde hace tantos años, pero también en esta plaza histórica, la Plaza Valentín Gómez Farías, que ha sido una de las entidades rescatadas los últimos 10 años, gracias al esfuerzo de ciudadanía que se dio a la tarea de renombrar en un sentido, pues realmente vivencial este lugar. Aquí lo que tenemos es un lugar que fue reconstruido y poco a poco ha sido bien bonito, como los que al habitan, los que viven esta placita, le han dado un contenido que no tenía. Miren, nada más para contarles, hace cosa de una semana, se conmemoró el 127 aniversario de esta placita, cosa que nunca jamás se había celebrado antes, pero quiere decir que quienes realmente conocen y gozan este lugar, pues decidieron que valía la pena empezar a festejar los cumpleaños y de ahí nos iremos para largo. Pero entonces, esta es una de las cuestiones que yo quiero mencionar, porque junto con el destrozo, el desastre, la tristeza que implicó la pérdida de los sismos y descubrir la falta de capacidad de las autoridades en muchos sentidos, pues también van a gloriarnos de lo que se ha podido hacer con lugares como este y vamos a ver muchos otros, pero en ese sentido yo creo que hacer ese esfuerzo, porque creo que también nos enorgullece, y un elemento que yo creo importante, es central lograr esta catarsis social de decirnos valemos la pena, somos fuertes, somos muchos y estamos unidos y con eso tratar de apoyar también el momento que vive nuestro país y que vivirá muy pronto aún más en términos sociales y políticos esta gran y hermosa Ciudad de México que la habitamos los que estamos acá.